Hola muchachos, ¿cómo están? Estoy haciendo este video porque estoy promocionando la venta de esta caña Comentarles que esta es la caña Vision Hero Nymph Como aparece en el título del video Y está en venta, esta caña me la gané en un campeonato Hace muy poquito En el campeonato de pesca con mosca del río Maichin Les voy a mostrar mientras hablo la caña Es la Vision Hero Está al revés, perdón, es la Vision Hero Ahí está la numeración Es una caña en número 4 De 10 pies Viene con su tubo de cordura Y bueno, la estoy teniendo como usada porque ya la tengo Pero básicamente está nueva No la he usado en el sentido de salir a pescar Ni siquiera le he puesto un carrete Si se fijan con el brillo ahí del corcho El corcho todavía está con su plástico Está inmaculada Está con su talón de combate Tiene el pasador a los 65 centímetros más o menos Las cañas más modernas de pesca al río lo tienen un poco más abajo Pero les recuerdo que al ser de 10 pies Esta es una caña que les sirve tanto para pescar al río como para pescar con línea de flote Con mosca seca Y en esa mosca seca pueden usar tándem También pueden usar solo ninfa y ocupar una línea de flote Estoy mostrando nomás algunas características De la caña Así como tiene un talón de combate También tiene un portanzuelo Bueno, la marca y estas marcas de aquí Son marcas de distancia Aquí están los 30, 40, 50 centímetros Y aquí están los 65 Para desde el talón medir Cuando están pescando Pueden tener una idea aproximada del tamaño o largo de su pez Y quería mostrarles que la puntera Además, siguiendo la línea de la Nismaniac Tiene aquí en este pasador Un pasador serpertiforme Para evitar que se enrede el hilo En el caso de que estamos pescando con hilo Y además, a diferencia de la Nismaniac Está siendo una caña un poquito más barata Tiene indicadores de alineación en todos los brazos Así que eso es Si quieren comprar esta caña Se los agradecería Porque si ayudan a este canal La revisión ya la hice Y me permitiría comprar algún otro producto para revisar El despacho no está incluido La estoy vendiendo en 170 mil pesos El precio lista son 224 mil pesos Es casi un 30% menos Y como les digo, está nueva Y el despacho, cualquier parte de Chile Continental, salvo regiones extremas Está en 8 mil pesos Y lo pueden comprar aquí en www.simonuca.cl Pueden incluso pagar con tarjeta de crédito Hasta en 6 cuotas sin interés Pueden hacer transparencia bancaria O pagar con tarjeta de débito Todavía quedan 2 meses de temporada Así que es una buena oportunidad Para empezar a adquirir un equipo muy liviano Como les decía, polivalente Para pescar al hilo O con mosca seca En una numeración Que les va a servir En todo Chile Así que bueno Les agradezco a Los que me han ayudado Con las rifas En la misma página web Pueden comprar números de rifas Actualmente está la rifa De las XO Grafeno Hay unos lentes Smith Optics Y todavía no hay nada más Es muy probable que aparezcan Unas rifas de mosca Que voy publicando en las redes sociales Si les gustó este video Denle like Y es importante que si me ayudan A lo mejor ustedes no están interesados En esta caña Pero si conocen a alguien Mándenles el link Del video O el link A www.simonocaconmosca.cl Y así me hacen correr la voz Para poder Vender esta caña Y pasar a otros productos Y así Tener más contenido en el canal Les agradezco en antemano Que estén muy bien Y como siempre digo Nos veremos en una próxima oportunidad